Bueno vamos a romper el hielo Ojalá me agarre ir bro, ojalá me agarre ir, termina esta y entro al GTA Te voy a poner algo que no me propuse a nadie Te hago soñar bien grosor, bien grande, o sea, antes, ahora, el tiempo que vos quieras Y desde un lugar muy raro Y bueno, lo voy a hacer en mi cuarto Vos tenés cámara, tenés luces Bueno, un montón, o sea, yo... ¿Se te calentó o no? Sí, se me calentó, estás comprometido Amigo, la voz de Elvisa, no sé, amigo, es muy relajado, es como un locutor, pero muy relajado, amigo, no sé, no sé, no sé cómo No tiene definición la voz de Elvisa Te saca razón, tío No, ni apagalo Chabón, no me rompa los huevos, a mí en realidad me gusta la lente, más que editar, me gusta mucho más A Chabón le gustaban más los lentes que laburar Yo es como una lucha constante de que todo el mundo me diga eso y mis ideales de que no ¿Me voy a regalar una sub del Diego Huggs? No, Diego Huggs, estás... 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 Se podría, como... Lo que en un par de años quizá pueda... Llegar a... A verse como... Real cuando antes parecía imposible Tengo una caja negra, tengo algo acá adentro Sí Algo... Que mucha gente se pregunta No, ¿qué es esto? Muy raro ¿Qué? ¿Eso es de verdad la entrevista? Retirate No, retirate, sos un maleducado Amigo El chabón se editó eso ¿Quieres hablar de tu relación con la Niki Nicole? No Una relación con Niki Amigo, es épico Estuve varios años con ella Llega Trueno Venía en cinco minutos Se conocen en mi casa Siendo novio, o sea, ¿entendés? Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el click que te convierte en esa rap? Que me convierte en visa rap Un día me llama el presidente Y me dice Trueno Guapo traquetero Eso sucedió hace menos de dos años Estuvo buena, estuvo buena No me dio ahí, no estallé de risa Pero estuvo buena, estuvo buena Un día me llamó el presidente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!